Hola a todos, yo me llamo Silvia, tengo 27 años y vengo de Suiza, de la parte italiana. Soy ilustradora y pintora. Hace tres años vine de vacaciones en Mallorca con la intención de quedarme poco tiempo y los colores, las naturalezas y la arte callejera sobre todo me hicieron tomar la decisión de quedarme aquí a vivir. Y pues esta es mi nueva casa. Llevo pintando desde que soy pequeña y siempre me ha encantado todo lo que tiene que ver con la naturaleza, los colores, la libertad y los viajes. Es lo que entiendo representar en mis obras. Últimamente me interesa mucho el tema ambiental, los animales y lo que intento hacer, además de despertar nuestro niño pequeño que quiere jugar, que quiere ser libre, es acercar a la gente sobre estos temas que para mí son muy importantes. Y pues nada, pues a su noillo, un bacho, un abracho.